¿Sabías que, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el director Alfonso Cuarón pidió a los jóvenes actores que interpretaban a los alumnos de Hogwarts que llevaran el uniforme como si sus padres no estuvieran cerca? Y es que podemos ver el gran contraste con las dos primeras películas, donde lo llevaban de una manera muy formal.